Ya llegó el príncipe, Leonel, ya está con su madre Llorona, y aquí lo van a ver. Está dormidito, relajado, voy a poner el otro lado, ya, para que lo vean mejor. Ahí está, ahí está el care viejito, lo trompita, lo quito, lo quito de papá, menos mal, para que no me la chalequen. Bueno, gracias a mi Dios, gracias a todos, salió bien, gracias a mi Señor, primero que todo, está su mamá bien, su granelito bien, nuestro amigo, gracias a mi Dios, al papito Dios. Ahí está, para que lo conozcan. Leonel, Adir, Team Lion, y hoy Casey the Lion. Nos vemos.